Hola, hola, buenas noches, esperamos un segundito, que se sumen todos, a ver quien está por ahí, Hola, Moni, a ver quien más está, Laura Suar, Andy, Gabriel Felipetti, Martita, Cristina Guantay, Jackie Cuaglia, Gloria Mar, quien más está, Ali Martín, Lorena Faría, Esteban Tauro, quien más está, Rosana Mendoni, Lilica Guardia, Clau Galara, Paula Nicolás, Analia Silvano, Ariel Muratore, quien más está, Hoy me vacuné, Doc Esteban Tauro, felicitaciones, Norma Boglione, Cristina Cornejo, se entrecorta, dice ahí, Jackie, en Instagram, sí, Instagram, hay veces que no anda del todo bien, A ver, Lizzy, Max, Marisubi, quien más está, Elena Berruti, gracias por su comunicación, Simena, Morena, Ali Martín, María Rosa Roca, quien más está, se corta, dice, bueno, no puedo hacer, no puedo hacer mucho, no sé por qué, por qué se corta, bueno, en el Facebook se escucha bien, así que si quieren ir cruzándose algunos a Facebook, el Instagram anda, anda mal, no sé por qué, Bilu, buenas noches, ¿Qué le parece la noticia de la dosis sobre aplicar una sola dosis en vez de dos? No, no es así, eso es lo que ahora les voy a aclarar, a ver, Inés, Inés dice, hola a todos, reinicie, Esteban Tauro, no sé, creo que está todo bien, díganme si en el Instagram se ve bien o se ve entrecortado, y si no, bueno, reiniciamos, avísenme nada más, a ver, Marcela Palavecino, ¿Quién más está? Elena Berruti, por ahí dejamos un ratito y se estabiliza, comentenme ahí cómo se ve en Instagram, Marcela Uribe, Jordano Jorge Giordano, bien Instagram, dice, Claudio Galara, bien Instagram, porque por ahí no soy yo, por ahí es alguna la conexión de ustedes, se escucha re bien en Facebook, ya mejoró, dice Matis Caglione, bueno, seguiremos, seguiremos así, Claudio Flores, ¿cómo estás? Isabel López, Estela Costa, ahora está bien, audio y vista, bueno, ahora sí se escucha bien en Instagram, bien, perfecto, Marco Manumental, ¿cómo está? Rosa Cativa, excelente en Facebook, bueno, me alegro mucho, Ana María Conca, Marta Liliana Toledo, ¿quién más está? Hola Doc, lo vi hoy en el noticiero, felicitaciones por la nota, gracias, a ver, ¿quién más está? Vi su intervención en la TV esta mañana, muy claro, José Lencina, Susana Ponce, ¿cuándo nos vacunan? Olga Sayago, buenas noches, feliz año nuevo, gracias Olga, hacía mucho que no te vea por acá, Zulme Herrera, ¿qué opina del dióxido de cloro, en donde murió una persona por culpa de juez? La verdad es que es vergonzoso que un juez se meta en un tratamiento médico, no solo vergonzoso, no es vergonzoso, es una mala praxis, digo, ese juez hay que hacerle un juicio de mala praxis, así como a los médicos nos hacen juicio de mala praxis, ahí lo mínimo que hay que hacerles es eso, ¿no? ¿Qué papelón el juez quiere ordenar el tratamiento con cloro, eso es porque incluso los jueces y gente muy preparada entra y cae en expresa de la fake news, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Vuelvo a preguntar, tema, clases presenciales, escuché que trota, no hay modo que empiecen las clases presenciales, está el mundo cerrado, gente, trota porque los periodistas se ponen hartantes, se ponen cansadores, y si desde el 1 de enero empieza a decirle que no van a empezar las clases, y se ponen muy denso, la verdad que se ponen muy denso, de modo que va a decir, sí, yo tengo pensado empezar las clases, ahora hay que ver la situación epidemiológica de marzo, está bien que conteste, es una cuestión, empezar no van a empezar, se los aseguro que no van a empezar, porque se va a desmadrar todo, así es que, ¿qué opino de la ivermectina? bueno, aparentemente, y si hay algunos resultados, aparentemente, la ivermectina daría muy buen resultado, en lo que es la prevención, del contagio del coronavirus, no para el tratamiento, sino más bien, actúa como un preventivo, así es que, Elena Berruti, dice, está el mundo cerrado, gran verdad, es que está todo el mundo cerrado, y trota tiene que estar respondiendo, a los periodistas que le preguntan, ¿van a empezar la clase? como si tuviera, la bola de cristal, trota, digo, la verdad que, hay algunos que se dedican a preguntar, cada boludece, que es tremendo, ¿no? Lorena Yáñez, ¿cómo estás? Claudia, de acá hasta marzo, falta mucho para comenzar las clases, sí, faltan dos meses, pero además, los dos peores meses, que vamos a enfrentar, hay algunos que no entienden, que, digo, nos enojamos, porque se juntaron, mil estudiantes, ahí en, 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 Santa Rosa y Calamuchita, y vamos a permitir, que cuatro o cinco millones de estudiantes, se movilicen para las clases, es una cosa, un delirio, me parece que es un delirio, es no tener idea, de qué tengo que preguntarle, a un ministro de educación, lo que menos le preguntaría es, ¿va a empezar las clases? me parece que, es una pregunta tan estúpida, tan obvia, que, no sé, preguntarle, qué sé yo, cualquier otra boludez, pero no eso, porque es tan, tan tonta la pregunta, y no la, la verdad que, qué sé yo, pero la intervención del juez, fue desatinada, porque por más fake news que haya, tiene que confiar al especialista, Lizy, por eso es mala praxis, lo que hizo el juez, ¿no? Es mala praxis, eso no se debe hacer, hay, hay ciencia, hay, nosotros en la medicina, tenemos, leemos muchos papers, leemos mucha información, para poder tomar una decisión, así es que, qué sé yo, Doc, entonces podría decir, cuál es la dosis de ivermectina, para usarla como prevención, Andy, todavía no está, hay que esperar, hay algunos resultados preliminares, pero, hay que, hay que esperar, yo calculo que mañana o pasado, ya van a estar listas, ¿no? A ver, a ver si dejamos de negar, que se vienen dos meses graves, necesitamos estado fuerte, y ciudadanía irresponsable, sí, las dos cosas, digo, ninguna de las dos cosas las veo yo, ni el estado fuerte, ni la ciudadanía irresponsable, la verdad que veo un estado bastante débil, como están todos los estados del mundo, está débil Boris Johnson en Inglaterra, a Donald Trump lo limpiaron con las elecciones, y Angela Merkel no sabe qué hacer en Alemania, así que imagínense si en un país como Argentina, con el nivel de pobreza que tenemos, vamos a lograr algún tipo de mejora, la verdad es que estamos muy lejos, de esa situación, no sé, habrá que esperar un poquito, habrá que esperar un poquito, para ver qué pasa, en no más de una semana, yo creo que ahí vamos a tener, más claro, el gobierno me parece que está dilatando, hasta lo que más pueda, el último momento para poder tomar algún tipo de medida, pero definitivamente la va a tener que tomar, de eso no tengo ninguna duda, o aprieta el botón rojo, el botón rojo se va a apretar solo, eso lo vengo sosteniendo hace tiempo, la viene demorando, pero hay un momento, en el que no la va a poder demorar más, va a tener que tomar algún tipo de medida, y va a tener que sufrir, el costo político que va a tener que pagar, no tiene otra el gobierno, la verdad es que es una situación bastante complicada, para poder gobernar, porque te toca una pandemia, que no estaba prevista, no tenía forma de preverla, y nadie en el mundo, le está encontrando la vuelta a la pandemia, la única vuelta, es empezar a vacunar un poco más rápido, pero ahí viene algunas malas noticias, que empiezan a llegar, que pareciera ser que el proceso de vacunación, no va a demorar, lo que pensábamos que va a demorar, va a demorar por lo menos tres veces más, al principio pensábamos que en ocho o diez meses, podríamos estar vacunando a todos los argentinos, la verdad es que pareciera ser que eso, no va a ser así, que va a llevar mucho más tiempo que eso, porque no hay vacuna, el problema es que no hay vacuna, hola Pecas, ¿cómo estás? hola Morena, Clau Galara dice, el campo generoso, ¿viste lo que es el campo? la quieren toda para ello, es así, bueno a ver, el problema es que no hay vacuna, no hay producción de vacuna, cuesta mucho producir vacunas, el mundo tiene un problema, se coloca la primera dosis, y a los 21 días se coloca la segunda dosis, y esto es lo que quiero, lo que quiero un poco aclarar, el tiempo de aplicación de la segunda dosis, dice que como mínimo debería ser 21 días, el máximo, hay muchos, yo he publicado varios papers por ahí hoy día, hay algunos que dicen que hasta seis meses después, se puede aplicar sin ningún tipo de problema, el tema es que si yo vacuno a un millón de personas esta semana, en la semana número 5, poniéndole la segunda dosis a los 21 días, en la semana número 5 o 4, yo tendría que poner dos millones de dosis, porque tendría que ponerle un millón de dosis, a los que recibieron la primera dosis, más el millón de la primera dosis, que tendría que seguir vacunando, es decir, que yo a la cuarta o quinta semana, tendría que estar vacunando a dos millones de personas, la verdad es que Estados Unidos, Estados Unidos, desde el 10 de diciembre a la fecha, vacunó a dos millones de personas, Israel lleva vacunando, desde el 10 de diciembre vacunó a dos millones de personas, llevan casi un mes vacunando, y han vacunado a dos millones de personas, no creo que la Argentina pueda ser una excepción, y vacunar a esa cantidad de personas, de modo que se empieza a complicar, ¿cuál es la estrategia? y distanciar un poco más, separar la segunda dosis, es decir, aprovechar, poner la primera dosis, se va a lograr una menor inmunidad, pero la segunda dosis se la colocó a la gente, pero un poquito más adelante, entonces me da tiempo a inmunizar mayor cantidad de personas, es un poco, es una estrategia de vacunación, muy utilizada en todo el mundo, y ya hay algunos cálculos que dicen que, lograría un beneficio de más o menos un 30%, lograría ganar un 30% de vacunados, así es que un poco en ese tema se está trabajando, no es que no se va a aplicar la segunda dosis, eso es otra cosa, a ver, la segunda dosis se va a aplicar, se va a aplicar más adelante, paralelamente, Rusia está investigando la Sputnik Light, que es una vacuna a una sola dosis, que es un trabajo que recién empieza, y que para que esté autorizado, van a pasar por lo menos tres o cuatro meses, esa es otra historia, lo que pasa es que las noticias salieron juntas, y la gente se confundió, los periodistas se confundieron, y estamos todos confundidos, es decir, por un lado, está esto que se va a separar, la segunda dosis se va a poner por allá, por a los 60 días, y por otro lado está la Sputnik Light, que es una vacuna a una sola dosis, son dos cuestiones totalmente distintas, distintas, aceleraría el proceso de vacunación, porque permitiría vacunar muchísimas personas, poniendo una sola dosis, muchísimas personas, aunque la inmunidad dure menos, pero no importa, yo lograría frenar el virus, yo vacuno 20 millones de personas, y quizás ya empiezo a frenar un poco el virus, y después con tiempo les pongo la segunda dosis, y si no actúa como segunda dosis, actuará como primera dosis, no importa, pero le sigo inmunizando a mayor cantidad de personas, y es un poco la estrategia, y algunos malintencionados, empezaron a hablar boludeces, porque no tienen la más pálida idea, de lo que es una vacuna, no saben si se escribe con B corto o B larga, y empiezan a hablar y a delirar boludeces, porque está lleno de gente, que habla una sarta de boludeces, que pasan de abogados penalistas, a directores técnicos, pasan por epidemiólogos, médicos cirujanos, y especialistas en salud pública, en cinco minutos, te opinan de todo, entonces te empiezan a opinar, boludeces, y hay que estar justificando, un montón de situaciones, que no deberíamos estar justificando, es decir, si yo puedo dilatar, la segunda dosis, seis meses, la dilato, mi prioridad es lograr, vacunar a la mayor cantidad de gente, con la primer dosis, aunque me logre el 50% de inmunidad, es mucho más, dicen que entre el 70 y el 85% de la gente, quedaría, hola Norma, hola Claudio, hola Jorge, hola Nancy, ¿cómo estás? A ver, dicen que con la primer dosis, se lograría entre el 70 y el 85% de efectividad, con la segunda dosis, llegamos al 92%, bueno, pongamos una sola dosis, a mayor cantidad de gente, y logremos frenar esto, y después con el tiempo, le vas poniendo la segunda dosis, vas con la segunda vuelta, el año que viene, no hay ningún problema, ni ningún apuro, en la segunda dosis, lo importante, es llegar con la primer dosis, a la mayor cantidad de personas, en el menor tiempo posible, entonces, lo que plantea, Bisotti, me parece, lógico, porque entiendo del tema, sé del tema, lo demás, verán conspiraciones, verán una sarta de estupidez, se pueden ver, a mí la verdad que no me preocupa, me parece perfecta, Mónica Mascaró, ¿cómo estás? José Noriega, Mónica Verduna, Héctor Oropel, Ada Aragón, Eva Carolina Romero, Jelly Castaño, bueno, están todas, a ver, no hay ningún problema, en demorar la segunda dosis, es más, con que la primer dosis, nos dure entre 6 y 8 meses, yo no tengo problema, en volver a ponerme una vacuna, dentro de 6 y 8 meses, y volver a esperar, nuevamente, porque, aquí lo que hay que tratar, es salvar la mayor cantidad, de vida, así es que, dice, ¿no te parece, que los trabajadores, que estamos en la primera línea, nos tenemos que tener, las dos dosis, Raúl, es lo que van a hacer, por ejemplo, a los trabajadores, que están en la primera línea, le van a poner, las dos dosis, como corresponde, a los 21 días, eso se va, se va a respetar, para el resto, no, se va a tener, que demorar, pero además, hay otro problema, ¿no? que, a ver, que hay que empezar, a tener en cuenta, porque, veníamos, con esta historia, de que, al virus, le servían, todas las vacunas, y pareciera ser, que hay una nueva mutación, que no la cubre, la vacuna, y que empieza a ser resistente, y que vuelve a enfermar, a las personas, y ahí es donde estamos, con problemas, la primera dosis, inmuniza a partir, de cuando, Oscar, más o menos, a los 7 a 10 días, ya empieza a generar, algún tipo de anticuerpo, te va generando anticuerpo, hasta los 20, 21 días, y se genera, allí, una cobertura, de más o menos, el 70%, de 70 al 85%, la segunda dosis, es la que te alarga, la inmunidad, hace una reacción, un poco más fuerte, del sistema inmunitario, y genera mayor cantidad, de anticuerpo, pero con la primera dosis, ya estamos cubiertos, por lo menos, por 6, 7 meses, se estima, que se está cubierto, así es que, hay que aumentar, un poquito, ese, digamos, hay que ampliar, la cantidad de gente, lo que hay que lograr, acá es la inmunidad, del rebaño, Margarita, dice, hola Oscar, ¿cómo estás? espero bien, después del pinchazo, yo no tuve ningún tipo, de reacción adversa, nada, me he puesto un poco, más activo, en las redes sociales, nada más, porque odio, los opinólogos, la gente ignorante, que se pone a opinar, de boludeces, que no tiene, la más pálida idea, y la verdad, que he estado muy activo, estos últimos días, da pena, escuchar a mucha gente, y tanto odio, que se yo, hola Dodo, muy necesaria, su explicación, para evitar tanta desinformación, sí, yo también le quiero agradecer, a todos los medios, todos los medios, que me sacan, porque, sin ellos, no lograríamos, llevar tranquilidad, lo que harían serían, lo único que lograrían, serían los, sembradores de odio, y de porquería, ganar un poco, la batalla de la información, a ver, Oscar, ¿por qué vacunar, a los que ya tuvieron COVID? yo me pregunto lo mismo, yo creo que no los deberían vacunar, deberían esperar, a un segundo, digo, el que ya tuvo COVID, tiene inmunidad natural, tiene que esperar un poquito, y vacunemos a los que no han tenido COVID, eso también lo estoy viendo, y me parece que hay algunas cuestiones, que hay que mejorar un poco, Doc, las personas mayores de 60 años, ¿qué vacuna le van a poner? la que venga, la primera que venga, cualquiera le van a poner, no hay ningún problema, una amiga se vacunó, y dice, me sentí mal, medio día, y al día siguiente, como si nada, yo no sentí nada, muy claro en su explicación, lo sigo todas las noches, Marcela Mariatti, desde Corral de Busto, bueno, si no bajamos la circulación comunitaria del virus, ¿cómo, dice, un poco se puede hacer, ¿qué poco se puede hacer entre las mutaciones? Las mutaciones vienen complicadas, porque miren, hay tres mutaciones que meten miedo, ¿no? Una es la inglesa, o la de Dinamarca, que es una, es una variante más infecciosa, y después está la de Sudáfrica, que la variante de Sudáfrica, es resistente, y se cree que, después de unos 60, 70 días, de aquellas personas que lo tienen al virus, puede no responder a los anticuerpos, es decir, que podría ser que no sirva, ni la vacuna, ni el haber tenido COVID antes, es decir, que lograría, estaría logrando lo que quería lograr el virus, reinfectarnos nuevamente, y enfermarnos nuevamente, en ese borde, estamos en este momento, hay otra tercer variante, que es la variante brasilera, que tiene estas dos características, tiene la característica del inglés, y la característica de Sudáfrica, es decir, es más infectante, y además, sería resistente a los anticuerpos, ¿qué quiere decir eso? Que nos podría infectar nuevamente, y nos podría enfermar nuevamente, y es exactamente lo que está pasando, leo por ahí lo que dicen de Kaplan, por ejemplo, de América 24, que dicen que se ha vuelto a enfermar, bueno, puede ser que esté con esta otra cepa, y si eso ocurre, sería un problema, por eso es que hay que dejar de boludear, con este virus, hay que empezar a tomar medidas serias, yo les pido a las autoridades, todos los que son autoridades, que tomen medidas serias, porque si Inglaterra, si Inglaterra está guardada, y dicen que podría llegar a estar en confinamiento hasta el mes de abril Inglaterra, en Alemania están confinados, también dicen que como mínimo van a estar hasta el mes de abril, Inglaterra pierde 2.000 millones de euros por día, es decir, está todo el mundo destruido, y acá nos estamos haciendo un poco los valientes con este virus, la verdad es que no entendieron nada, los adolescentes no entendieron absolutamente nada, todo el que se enferma de COVID, ¿genera anticuerpos, Alejandra? Sí, genera anticuerpos, pasa que esta variante nueva, la de Sudáfrica, no le hace mucho caso a esos anticuerpos, así que te vuelve a infectar, y te vuelve a enfermar, y ese es el problema que estamos teniendo en este momento. A ver, Gustavo López, con una sola dosis, los docentes podemos volver al aula, seguro no van a volver al aula los docentes, me canso de decir, no van a volver porque este año va a estar complicadísimo el tema del coronavirus, no sé si no va a estar peor que el año pasado, me da la impresión que va a estar peor. Así es que, a ver, eh, me ofende, Doc, yo soy adolescente, Juancito, pero vos haces los deberes, vos estás acá, cumplí con todo, el resto no, vos lo ves como hordas salvajes, ahí en Santa Rosa, que en la Muchita, y la verdad, la verdad, que es complicado el tema. A ver, vamos, vamos leyendo más, son todos boludos, dice Lizy, perdón que diga boludos, pero la verdad que coincido plenamente con eso, y algún otro calificativo capaz que por ahí se lleva, se lleva, o se merecen. Fer Lazarte, hola, Lizy Bau, ¿cómo está? ¿Quién más está por ahí? Eh, es decir que, lo que vamos viendo, es que, Graciela Llame, tarde pero presente, dice, es que el virus va aprendiendo, y va intentando sobrevivir, porque lo que va a intentar el virus es sobrevivir. Eh, lo está haciendo muy bien, porque ha generado muchísimas mutaciones, y cuanto más tiempo circule el virus, eh, más posibilidades de generar mutaciones hay. Así es que hay que empezar a tomar esto en serio. Eh, yo creo que no se lo está tomando en serio, y me da la impresión de que se lo está utilizando en la Argentina, como, más que nada, una estrategia, una herramienta política para poder dañar al gobierno. No estamos dañando todo, porque la verdad es que nos dañamos todo. Las mezquindades de algunos, de algunos políticos, la verdad es que dan vergüenza, y el tiempo lo va a dejar en claro, porque cuando esta pandemia termine, nos vamos a dar cuenta, eh, en dónde estuvo cada uno, qué estuvo haciendo cada uno, ¿no? Algunos periodistas que uno escucha, eh, y que vuelven a insistir, hace diez minutos, acabo de escuchar ahí, vuelven a insistir, cómo no van a empezar las clases. Eh, incondicional que empiecen las clases. Digo, pero si nos estamos enojando, porque hay mil chicos en Santa Rosa, Calomuchita, imaginate, tres millones, eh, cursando el secundario y el primario, ¿de qué estamos hablando? Y siguen insistiendo en el, en el tema, qué sé yo, Leturragio, ¿cómo está? Eh, Nidia Córdoba, eh, dice, lo que está pasando se llama selección natural, doc, lamentablemente estamos en el horno. No sé, sí, eso es, a ver, pero el ser humano tiene estrategia para poder resistir eso, tenemos muchísima estrategia, lo que pasa es que hay gente que no, no, no entiende, no toma, eh, esto con la seriedad que lo debería estar tomando, eh, digo, tener gente a esta altura que diga, eh, yo no me vacuno con la vacuna Sputnik, lo escucho, recién me entré un ratito al vivo que hizo el doctor Cambourian, vergonzoso lo que dijo, vergonzoso lo que dice, dice que él no se vacuna con la vacuna Sputnik, porque no tiene publicación, una persona del nivel del doctor Cambourian diciendo que no se va a vacunar por no confía en la vacuna Sputnik, cuando es la única que tiene publicaciones, la verdad es que da vergüenza, hay muchos del equipo de salud que han dado vergüenza, vergüenza y no han estado a la altura de las circunstancias, eh, recomendando lo que sanitariamente corresponde recomendar, no corresponde hablar mal de la vacuna y muchos lo han hecho, así es que, eh, Nidia Córdoba, sos un grande, sos inagotable, varias veces me han dicho que soy inagotable, eh, Rosa Cativa, los ministerios de educación no pusieron un litro de lavandina, pero es que Rosa, no van a poder empezar las clases, porque ellos saben que no van a poder empezar las clases, porque no están dadas las condiciones y porque el mundo se está cerrando, de modo que, eh, no hay ningún tipo de posibilidad que eso ocurra. Moni Bravo, en Brasil está mutando el virus peligrosamente, es lo que acabo, eh, de decir, Elena Berruti, Cambourian vergonzoso, lo ha tragado su hiperdeterminación ideológica, sí, ahí decía que la cámpora lo echó del hospital, digo, si tenés un director del hospital Garrahan, nada menos, director del Garrahan, diciendo no a las vacunas, y échalo de tres patadas, meterle tres patadas en el culo, sacalo y se va al demonio, ¿cómo va a tener un tipo como el doctor Cambourian, con la exposición mediática que tiene, irresponsablemente, hablando mal de las vacunas, en el hospital Garrahan, todo un ícono del tema de vacunas? Me parece que, y me metí al Facebook de él y hablando ahí de la cámpora, la cámpora, pareciera ser que no se le cae de la boca, se metió en el tema ahí político, y no puede salir de ahí, no le da su cerebro para poderse, y la verdad que vergonzoso, lo que están haciendo algunos. Nervis Merenchino, apasionado en lo suyo, doctor, muchas gracias, gracias a ustedes por estar ahí. Paremos todo por 15 días, porfa, es lo más barato, es lo más barato, parar todo por 15 días. Es así, Pizzi, en América, diciendo que Córdoba está haciendo las cosas bien, sí, él insiste, que está haciendo Córdoba las cosas bien, yo no sé dónde, yo lo respeto mucho, el doctor Pizzi, es una de las personas más formadas que hay en Córdoba, la más formada, no tengo duda, pero bueno, es asesor del gobierno, no puede salir y decir que están haciendo todo para la mona, así es que en eso, por ahí está condicionado, pero es la persona que más sabe acá en Córdoba sobre el tema, no tengo, no tengo duda de esa, por eso es bueno ser libre y no tener ningún tipo de compromiso con nadie, porque uno no tiene condicionada la opinión, es así de simple. Hola Marcos, ¿cómo están? A ver, ¿quién más está? Dos, buenas noches, el virus queda en la calle, en la vereda, María Fernanda, no, no, eso ya se demostró que no, las escuelas no han sido preparadas, la provincia en default, bueno, acaba de salir del default la provincia, ¿no? A ver, Ciencia Libre, María Ofelia, buenas noches, Walter Verón, te admiro, ya me vacuné, soy el equipo de salud, ya tuve COVID en octubre, primera dosis sin evento adverso, excelente Walter, dice, no sé, no sé, canal, mira, pisi y schiaretti, hola a todo, María Ofelia, Amanda, a veces pienso que algunos médicos atacan el Sputnik B, podrían estar pagados, hay veces que uno no sabe, tiene esas dudas, Roberto Rabanal, hola, ¿cómo estás? Entraste un poco tarde, Roberto, ¿no? Ya estábamos casi, bueno, nada, nos falta bastantito, nos falta bastante, a ver, a ver, ¿quién más está ahí? Lili García, Fede Risi, gracias por todo, nada, espero que todo esto les esté sirviendo, ¿no? Gabriela Verónica 71, hola, ¿cómo está? Buenas noches, a ver, voy a intentar conectar, denme un segundito, bueno, ahí está, ¿quién más está? Moni Bravo, habría que cerrar la frontera con Brasil urgente, lo planteo hoy en, en Canal 8, en Telefe, que hay que cerrar la frontera, no hay dudas de eso, no hay que cerrar la frontera, no vino Flores de Bach, no, pero se portó bien, Flores de Bach, porque la verdad que leyó toda la información que le mandé, y me dio la razón, así que será por eso que, dejó de, dejó de insistir, así es que, nada, a ver, muchas gracias por toda la información, dice Marilla de Maggi, Liliana, hola dog, Diana, María, Graie, si sirve todo, explica genial, recontra sirve, el otro gran virus, la mala info, es así, hay que pelear contra eso, Frida Guche, cuarentena, ferro y vacunación en paralelo, la única salida, lo que está haciendo Israel, e Inglaterra, están vacunando a dos manos, Israel está vacunando las 24 horas, vacuna 24 por 7, y con restricción, y ya tiene vacunados dos millones de personas, de los nueve que son, así es que, Walter, es un genio, la segunda dosis, tiene otra constitución, sí, tiene otro adenovirus, pero la partícula viral es la misma, lo que intenta es a través de otro mecanismo, generar más anticuerpos, nada más, pero con una, ya estábamos cubierto una partecita, así es que, ¿sabe el porcentaje de ocupación de camas de Córdoba? 20%, 21 estaba, Alejandra Bulacio, toda la vacuna, van a protegernos contra todas las mutaciones, sepa, bueno Alejandra, hasta ahí, hasta ayer, me preguntaba eso, y te decía, sí, hoy ya te digo, no sé, porque hay una mutación nueva, en Sudáfrica, y en Brasil, que aparentemente no responderían a la vacuna, la gente de Pfizer dijo que les llevaría, en caso de que no sea cubierta, que les llevaría más o menos dos meses, generar una nueva vacuna para esta nueva variación, así es que, sería como volver a empezar todo, y volver a pelear con el tema de la fase 3, volverían todos los ignorantes a decir, ay que rápida, yo no me la pongo porque le hicieron muy rápida, y toda sarta de boludeces, volveríamos a pelear contra todo eso, pero después, definitiva, los encontraríamos en la cola, como me encontré varios, anticuarentena, en la cola ahí, viendo que le pusieran la vacuna, porque es así, uno los tiene, tiene que andar combatiendo la información que tiran, pero por dentro, muchos no son tontos, la tienen re clara, inmenso es su aporte, Amanda, dice, gracias Amanda, a ver, soy paciente de riesgo, ansiosa por la vacuna, Liliana, ojalá, ojalá, es un genio, gracias por tanta información, gracias, está muy mal que el Doc Pizzi no diga la verdad, siendo una eminencia, qué triste, bueno, pero está muy bien formado, la verdad que trabaja para el gobierno, forma parte de quien diseña las estrategias que tiene Córdoba, él es el asesor del gobernador en persona, así que bueno, tiene ahí, hará su asesoramiento, después verá si el gobernador le hace caso, no le hace caso, no le hace caso, yo creo que no le hace caso, me da la impresión de que no le hace caso, pero bueno, el asesor del gobernador no va a salir a matarlo todos los días, de todos modos, el concepto, conceptualmente, lo que él plantea, es impecable, no hay otro que tramita como él, así es que, a ver, Doc, es verdad que hoy solo hubieron 200 casos aproximadamente, sí, la cantidad de casos de hoy estuvo muy muy baja, muy muy baja en aire, creo que llegó a los 300 casos, por ahí anduvo, pero el lunes prácticamente no se testea, o no hay resultado, porque en realidad los resultados del lunes son los del domingo, el domingo no se testea, a ver, me hice, me hice una dosis sin ninguna complicación, Walter Verón, a mí tampoco, ni me dolió nada, ni me enteré, así es que, Doc, ¿cuándo llegan las vacunas China y las próximas Rusia? A ver, las próximas Rusia van a llegar esta semana que viene, ya estarían yendo a buscarla, las China, calculo que en el mes de febrero, y para junio, yo creo que vamos a tener, no sé, no creo que lleguemos a los 15 millones vacunados para junio, se va a poner denso el tema de vacunación, así es que, habrá que ver cuál es la estrategia, todo va a depender de Buenos Aires, Buenos Aires dice que hay 30 mil personas preparadas para la campaña de vacunación, pero hay que verlo eso en desarrollo, cuando lo veamos en desarrollo, en el proceso, ahí vamos a poder calcular, si tomamos como referencia, que desde el 22 de diciembre a hoy, 11 de enero, en la Argentina, se han puesto 120 mil vacunas, nos estaría llevando unos 40 años vacunas a todos los argentinos, así es que no hay referencia a esto, pero por lo menos sirvió para aceitar un poco el mecanismo, esperemos que lo mejoren muchísimo, porque si no, los periodistas, esos tan fanatizados reciben sobres, no tengo duda, Yeli Castaño, el toque de quela solo sirve para que la gente sea montoneante, así es, sobre todo el que hacen en horario entre las 23 y 6 horas, eso no sirve para nada, se los dije cuando Córdoba, en el mes de julio, asesorado por un grupo de Estados Unidos, puso una prohibición entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, ¿qué les dije? no va a tener ningún tipo de impacto en la pandemia, ya ni nos acordamos que Córdoba puso esa medida, así es que, es más, aumentaron la cantidad de gasoil, se los dije que iba a aumentar, ¿por qué? porque tal como dice acá, la gente se amontona en los horarios anteriores, así es que termina siendo peor, termina siendo peor, apareció la mutación leturragio, así es, la estábamos esperando, ¿vieron que le dije que había que sacar? ¿entonces las vacunas no sirven para la nueva cepa? Sonita, bueno, hay un japonés que dice que no, pero los laboratorios dicen que sí, así que en principio sí serviría, pero está ahí, ahí, de mutar y de que no sirva, así es que, y esta cepa se ha producido en Brasil, ¿quién gobierna en Brasil? un demente, un loco que dejó circular el virus, y lo dijimos, si dejan circular el virus, ¿qué va a pasar? el virus va a mutar, porque ante la circulación, el virus muta, y bueno, ese problema estamos tenientes, para el 2024 estamos, dice ahí Fede, más o menos, yo creo que sí, que vamos pateando, corriendo el arco para adelante, yo creía que iba a ser el año pasado, en agosto, septiembre, que se iba a terminar todo esto, pero no, este virus es complicadísimo, es extremadamente, complicadísimo, no creo que haya otro virus, con el nivel, que tiene, este virus de complejidad, porque es complejo, por donde se lo mire, así es que, nos traerá algunas sorpresas, más segura, seguramente, ¿quiénes tenemos hijos menores, en riesgo, que nos espera, si nos vacunamos los padres, podemos contagiar igual, a nuestros hijos, si Juan Manuel, lo explicó varias veces, si lo puedes contagiar, porque el virus no evita, que te infecte, el virus lo que hace, es en realidad, la vacuna, o que ya hayas tenido el virus, lo que hace en realidad, es que no te vuelvas a enfermar, pero el virus lo puedes tener, por lo menos, 48, 72 horas, y en ese momento, infectarlo, así es que, vamos a tener que seguir, con cuidado, Fabiana Cepeda dice, doctor, ¿se registró, algún caso, de la nueva cepa, en Argentina? Sí, ya está, la cepa, circulando, de Brasil, debe haber, muchísimos casos, acá, todo esto que dicen, que ser reinfectados, son esos casos, Oscar, la prioridad establecida, para la primera dosis, primera línea de salud, el resto del personal, de salud, mayor de 60, y con enfermedad previa, ¿cuándo continuará? Primero, se le va a aplicar, la segunda dosis, ahora, a los que recibieron, la primera, esas 300 mil dosis, que vinieron, de Rusia, después vienen, una partida, de 5 millones de dosis, el Sputnik, se le va a aplicar, a las personas, de más de 60 años, pero primero, la ANMAT, tiene que autorizar, a ese grupo, así es que, ahí estaría faltando, un poquito, yo vengo, de arriba, preguntando lo mismo, a ver, qué es lo que venís preguntando, a ver, Doc, ah bueno, debe ser, eso de los hijos, Doc, hable del suero, hiperinmune, bueno, aparentemente, el suero, hiperinmune, digamos, estaría evitando, el 50% de las, de las muertes, en personas, que están internadas, en cualquier momento, se pone en funcionamiento, ya se empieza a distribuir, y lo van a empezar, a tener disponible, los hospitales, así es que, esa puede ser, una buena, una buena noticia, un saludo, a la gente, de Radio Mística, y a Marcelo, y a Miriam, que, ya soy columnista, de ello, todos los días, lunes, así es que, hace una hermosa entrevista, ahí Marcelo, un saludo, jamás, espaciar las dosis, tanto tiempo, puede generar resistencia viral, y ahí, si estaríamos en problema, Gastón River, es una bollada, que por vacunar, más gente, no se administra, la segunda dosis, en tiempo y forma, no, ahí está equivocado, Gastón, hay estudios científicos, que dicen, que la segunda dosis, se puede espaciar, hasta los seis meses, sin ningún tipo de, problema, mientras dure, la inmunidad, de la primera dosis, se la podés administrar, sin ningún tipo de problema, no es que, si no la administraste, el día 21, al día 22, no te produce efecto, eso no es nada que ver, así es que, es más, hay muchísima gente, muchísimos, virólogos, especialistas en el tema, que dicen que es beneficioso, separarlo un poquito más, y fíjate, te digo más, la vacuna de Oxford, se pone a los 90 días, la segunda dosis, exactamente igual, que la Sputnik, está hecha del mismo modo, y se la pone a los 90 días, la de Pfizer, se la va a empezar a aplicar, a las 12 semanas, la segunda dosis, así es que, no es un problema, no es una burrada, digo, no tratemos de burro al mundo científico, porque estaríamos cayendo nuevamente, en discutirle a gente que sabe, yo no les discuto a ellos, yo acepto lo que dicen, si el mundo científico dice, que la de Pfizer, la van a aplicar hasta 12 semanas después, la de Oxford, 90 días, 3 meses después, y la Sputnik, la podrían llegar a estirar hasta 90 días, incluso hasta 6 meses, no tengo por qué discutirle, porque respeto eso, sos odontólogo, yo respetaría absolutamente, todo lo que vos me digas de odontología, no tengo la más palidez de ese tema, así que acostumbrémonos, cada uno a opinar de lo que entendemos, como para que estemos un poquito más ordenados, porque si no, me pongo a hablar yo de tratamiento de conducto, y no es así como funciona el mundo, porque ahí te aparece un juez, indicando el dióxido de cloro, y termina matando a un paciente, cuando todos nos ponemos en opinólogos, y en querer opinar de lo que hace el otro, es cuando todo se desarma, así que hay que recuperar un poco, las competencias de la formación profesional de cada uno, cada uno opine de lo que entiende, y lo demás escuchamos, eso sería un poquito más ordenado, y los especialistas en el tema de vacunas, no ven mal vacunar o distanciar la segunda dosis, lo ven mal a los infectólogos, por ejemplo, el doctor López lo ve mal, pero es infectólogo, no es especialista en vacunas, así es que a mí no me preocupa lo que diga el doctor López, ni me preocupa lo que dice el doctor Camborián, porque es terapista, digo, yo fui y busqué información de la gente que está en el tema, de los virólogos, de la gente que crea vacunas, y ellos dicen que se puede, he buscado publicaciones que se las he compartido, y ellos dicen que se puede distanciar, se puede distanciar, y de hecho hay un montón de vacunas que las usamos a tres dosis, la vacuna de la hepatitis B se pone a tres dosis, tenemos la mayoría de las vacunas, salvo la triple viral, es la única que se pone una sola dosis, y las demás todas se ponen a dos dosis, de hecho, si se les pasa el tiempo de la segunda dosis, ¿qué pasa? nada pasa, le ponen la segunda dosis, se pasó dos, tres meses, se pasó seis meses, y le ponen la otra dosis, y listo, no es que se vuelve a reiniciar, y le vuelven a poner todo el esquema de vacunación de nuevo, no, vacuna puesta ya es la vacuna ganada, así que tratemos de no sumar opiniones al vicio, de cosas que no conocemos, porque seguimos generando dudas en temas que no entendemos, es así, así es que, Doc, ¿cómo hizo cuando vio la aguja? me acordaba cuando salió, no, Mario Felia, me pasa, es muy chiquita la aguja, las de antes eran sin afilar, acordate, era una cosa tremenda, ¿los estudiantes de medicina avanzado, los vacunarán para poder ayudar en las guardias, a ir? no creo, no creo que estén considerados ahí en el primer grupo, de todos modos, si los convocan para vacunar, si los van a tener que vacunar en primera línea, si los convocan, que tengo entendido que si los van a convocar para vacunar a todos, ¿no? así es que, así es que, excelente explicación de la vacunación estratégica, que tanto me asustó esta mañana, genio, bueno, gracias, gracias, pero es así, Pico, hay veces que uno se asusta, de cosas que no se tienen que asustar, ¿por qué? porque las desconoce, cuando las conoce o alguien te las explica, de si mira que es boludez que era, y es así, así es que uno siempre tiene que esperar la explicación de la gente que entiende del tema, y si no entiende del tema, va y la busca en la información, la información está ahí, Catuba dice, todología, la especialidad de barrio, es así, es así, Mariela Orelo, doctor, ¿cuándo se calcula que estarán vacunando los pacientes de riesgo? Febrero y Marzo, Walter Verón, me da bronca que esto de los ciudadanos lo han tomado como un Bucco River, y se trata de salud, es así, es así, nosotros hemos logrado algo que no ha logrado nadie, y es que en este grupo, en este grupo, yo los conozco, conozco muchísimo a todos, y hay de todos los partidos políticos, hemos logrado entender que de salud pública, es una sola, es para todos, y hemos logrado un lenguaje en común, creo que acá no hay mucho, no hay troles que entran cada tanto, entra uno a molestar, pero se logró un grupo que entiende de qué estamos hablando, y estoy seguro que han votado, habrán votado a Cristina, a Alberto, a Macri, a cuantos partidos políticos distintos, porque veo las publicaciones y entiendo que todos tienen orientaciones partidarias distintas, pero en esto estamos todos juntos entendiendo exactamente lo mismo, hablan en Inglaterra, en Inglaterra de la tercera ola, que en tres meses lograrían vacunar a mucha más gente con la primera dosis, que harían mucha más población cubierta, así es que, pero de todos modos hay que esperar, porque ha sido un comentario, este gobierno está muy acostumbrado a tirar, sondea y de acuerdo a la recepción, avanza, así que habrá que esperar, capaz que no lo terminan haciendo, y a ver, lo otro que puede pasar es que sea extremadamente fácil vacunar un millón de personas por semana, entonces, ¿qué van a hacer? y bueno, pondrán la segunda dosis a los 21 días como lo venían pensando, eso no se sabe, eso todavía está en duda, va a depender un poco de cómo funcione todo el operativo de vacunación, a ver, Doc, eso de la reinfección con posibilidad de contagio, ¿dónde lo puede leer para pasarle a mis pacientes? imposible que me crean y lo entiendan, Cecilia, bueno, yo hice hoy una publicación, lo que pasa es medidas científicas, Cecilia, pero vos la vas a entender, yo hice una publicación ahí en Twitter, acerca de lo que es la nueva cepa esta que hay, por ahí se las podés traducir un poquito, ¿no? basta de tibieza, dice Fede, es así, yo dije el otro día, dirigentes tibios, más coronavirus, un quilombo tremendo el resultado, Oscar, ¿qué va a pasar en marzo con las clases? no van a empezar las clases, créanme que no van a empezar las clases, Doc, cree que no van a empezar las clases, a ver, no hay forma, el mundo está cerrado, y nosotros, nosotros, el periodismo le está preguntando a Trota, si va a empezar la clase, no entendemos nada, yo digo, me maté hablando 10 meses, y no entendieron nada alguno, bueno, es que no estuvieron acá, es así, bueno, bien profe, cada uno de los suyos, Juan José García, es así, yo cuando llevo el auto a un chapista, lo más que puedo decir es que quedó lindo o feo, pero no digo el chapista, mirá, acá pegale así, acá tirá así, esto caléntalo, porque no tengo la más pálida idea, digo, empecemos a respetar un poquito, la formación, eso se llaman competencias profesionales, cada uno de nosotros, tiene determinadas competencias, que nos permiten conocer más o menos, algún tema, así es que, Trota da vueltas al pedo, más conciso, igual he escuchado padres que dan miedo, sí, hay muchos padres que se quieren sacar los hijos de encima, excelente explicación le dio al odontólogo, sí, es como para que entendamos, con todo respeto, pero no vamos a sembrar dudas en la segunda dosis, cuando ni siquiera saben lo que es la segunda dosis, son muy poquitas personas que saben los componentes de la primera y la segunda dosis, encima quieren saber si, suponer que van a tener más efecto, es así, a ver, muy bien doc, zapatero su zapato, decía mi mamá, si tengo conjuntivitis y no consulto al proctólogo, totalmente, es así, a ver, vamos a adelantar un poquito, un poquito, el cuerpo de los fallecidos, contagian, sí, Dayana, sí, durante un par de horas, los diabéticos se pueden vacunar, sí, hola doc, buenas noches, situación, yo mamá de 43 años, esperando el resultado del PCR, mi hija 8 años, ambas, contacto estrecho del papá, está sin síntomas, no la quieren, no la quieren, eh, hisopar, y si fue asintomática, es el problema, que no la quieren, no quieren hisopar a nadie, no, salud pública para todos, Elena Berrut, Patricia, Lily Chavez, Doc, si no tengo CD, ¿cómo hago para anotarme? Create un CD, se lo crea con un correo electrónico, es así de simple, eh, a ver, eh, vamos a ver, vamos a adelantar un poquito los mensajes, porque, ya me quedan, cuatro o cinco minutitos, eh, Silvia Pastor, hola Doc, recién llego, eh, a ver, eh, ya se corta, dice, ya se corta, eh, ¿quién más está por ahí? vamos a ver, Doc, ponga la publicación de infección en el Face, muchos no tenemos Twitter, Beatriz, bueno, intento, intento ponerla, ¿no? en un rato, tal cual, lo mismo hago, cuando voy a la peluquería, dice, cuando me pregunta, le digo, hace lo que te parezca, porque sos el que sabe, yo digo lo mismo, yo lo único que le digo, mira, quiero la raya acá, y lo demás, ¿cómo te corto? y más o menos, le digo, nada más, se terminó, hasta ahí llega, eh, uno tiene que reconocer sus propias limitaciones, eh, nada más, bueno, Sergio, hola, eh, mi hijo de 16 años pregunta, si ya están habilitadas las listas para colocarse la vacuna, una funcionaría de salud de Córdoba, una funcionaría de salud de Córdoba, ya dijo que están habilitadas, pero no se vio nada, a ver, eh, eh, en Córdoba, a través del CIDI, se tienen que entrar, el CIDI es el portal de la provincia, pongan CIDI, ciudadano digital, en Google, y los va a llevar al sitio de Córdoba, crean una cuenta allí, y ya están cargados todos con las prioridades, ya están todos cargados, usted pone el DNI, le dice, eh, fulano de tal, prioritario o no prioritario, ya está, y inmediatamente le dice, ya está en lista de espera, y es como que ustedes ahí manifiestan la intención de vacunarse, porque la intención es optativa esta vacuna, no es obligatoria, entonces si ustedes no manifiestan esa intención, no los van a vacunar, es así de simple, eh, dirigentes tibios, otro marketineros, prensa inmoral, ciudadanos rebeldes, virus feligra, así es, eh, a ver, ¿algún canal de aire para mañana, doc, para verlo? no, listo, ojalá, necesito trabajar, no, trabajo desde hace, eh, seis meses, así es que, que por ahí, yo se los aviso ahí en el, en el Facebook, supongo que sí, supongo que sí, eh, bueno gente, lo voy dejando, quedan cuatro minutitos, con DNI es suficiente, ¿hay que informar enfermedades previas? no, nada, hay que informar, no se puede, eh, informar al que yo sepa, lo único que te pide es, que digas a qué grupo perteneces, si trabajas en salud, o, no sos salud, eh, es todo lo que te, te dicen, eh, doc, alguna persona cuando te inscribís por CD, te da alguna constancia, sí, eh, y ya quedás inscrito, eh, en lista de espera, después por mail, te dicen cuando tenés el, el turno, bueno gente, lo voy dejando, eh, no le hagan caso a los todólogos, hay muchos todólogos, eh, nos informemos, cuando uno no sabe algo, tiene que reconocerlo, va y busca información, y la trae, nada más, es así de, de simple, así es que, bueno, nos vemos mañana, que descansen, hoy hemos estado casi una hora, voy a subir este video, al Facebook, me parece que estuvo bueno, y, eh, dice Mario Ophelia, está vago, Doc, eh, cómo va a estar tanto tiempo sin trabajar, jajaja, Mario Ophelia, me voy a morir de hambre, yo vivo haciendo entrevistas, todo el día, 10, 12 entrevistas, todo el día, así es que, pero bueno, nada, eh, sirve, ojalá que sirva, eh, bueno, nos vemos, que anden bien, chau.